Y mi siguiente invitado es Pedro Acosta, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, Uncurepa. Porque, pues, ¿qué hay detrás de esta ley de regularización de las plataformas digitales del transporte? Que les están pidiendo que sean parte de una de las concesionarias. Pues, Pedro, bienvenido como siempre a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días a la audiencia de Next, a la audiencia de Caulo Continente. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Mira, hay un problema permanente. El problema permanente que tenemos los consumidores de servicios públicos, los usuarios. Los usuarios del transporte somos consumidores de servicios públicos. Esto de la, mira, vamos a empezarlo como la parte filosófica. El negocio de las plataformas. La actividad de la plataforma, cómo trabajan las plataformas de transporte, es una metodología. Hoy día prácticamente todas las concesionarias y el que no es concesionario tiene plataformas. Porque ese es la, no digo, ese es el módulo operativo de muchos negocios. Todo es plataforma, gracias a la tecnología. Pero nosotros tenemos un problema muy grande en el transporte. Una de las hernias, de las hernias más grandes que están cargando los consumidores de usuarios panameños es el problema del transporte. Nace a raíz de la mala prestación del servicio selectivo, de los taxis amarillos, no amarillos, que sí voy, que no voy y tal. Y hemos visto cómo nacieron las plataformas a nivel global. Este tipo de plataformas, entre comillas Uber, pero ahora hay varias marcas. La historia de ellas es igual en todas partes del mundo. No había transporte a tiempo, no conseguías el precio. Y las personas que inventaron esto hoy son billonarios a nivel mundial. Entonces, el negocio entra a Panamá bajo la filosofía y aquí no se prestaba bien el servicio. Todavía no se sigue prestando bien el servicio ni con las plataformas, pero a lo que nosotros vamos, Fernando. Nosotros tenemos una ley de transporte. Bueno, las plataformas deben funcionar bajo la ley de transporte, porque entonces lo que estamos viendo aquí es algún tipo de fuero o algún privilegio o alguna discriminación contra el sistema de servicio público selectivo que maneja las concesionarias y los taxis amarillos. Los cupos, que es el verdadero boom de todo esto, los cupos de operación que son gratis, en comillas, pero valen miles de dólares. Entonces, ya hizo crisis ahora con este proyecto de ley. Sí, siempre va a haber algo de razón en cuando se dice, sí, hombre, es que tú vas y no vienen. Pero hay concesionarias o hay piqueras de taxis que trabajan muy bien. ¿Cómo regular al que está en la calle que no cumple? Siempre vamos a caer en lo mismo. ¿Dónde está la autoridad de tránsito? Entonces, todas estas malas prestaciones del servicio de transporte que han ocurrido siempre es bajo el paraguas de la dirección de tránsito. La dirección de tránsito siempre ha sido una institución botín político que todo el mundo quiere el tránsito porque sabe que el que llega al tránsito, lo primero que tiene o ya encuentra es alguna forma de ganar dinero en estas cosas que no son legales, pero las hacen legales a través del tránsito. Pero Pedro, es decir, incluir las plataformas en concesionarias no significaría hacer como la inversa, premiar al que no funciona y contaminar al que está funcionando. Es que el asunto es ese, que las autoridades nunca han regulado como debe ser, vamos a suponer, las concesionarias. Yo conozco perfectamente el caso este de que tú no perteneces a una concesionaria, pero el tránsito no te da ni la placa ni tal, sino llevas una carta de alguien. Aquí hay personas, yo he conocido casos de personas que lo único que hacen es vivir de una certificación que le dan a alguien que dicen que es una concesionaria. Las concesionarias a veces ya ni existen, nada más una persona que quedó con un maletín, pero el tránsito acepta esa certificación para entonces darte una placa y ya tú gastaste 100, 100, 300 dólares, es decir, con ese certificado de nacimiento falso. Entonces aquí entonces ya yo lo veo, ya es macro. regular el transporte como un servicio integral que incluya las plataformas, pero fíjate que ahora con esta ley se van a regular las plataformas tal y cual, aparte de la ley de transporte que ya viene Chueca y dañada y podría por las autoridades. Entonces vamos a tener siempre esa, va a haber una dicotomía, porque el usuario para unas cosas se tiene que ir a quejar al tránsito, donde sea, y para las plataformas como, es decir, yo puedo seguir a un taxi amarillo que está sospechoso de tráfico de algo, lo sigo, tal, 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 pero un carro que está en una plataforma, yo no sé, yo no sé en qué anda. Claro. Fernando, el asunto es que es integral como una gran cantidad, es decir, el negocio, el negociado, la trampa, la corrupción, en realidad es corrupción, el transporte es un semillero de corrupción. Fíjate, o que fijémonos, desde que se sindicalizaron, desde cuando Teorrijo, que ya después que no se dejen quitar la herramienta, ya se llevaron la herramienta, se llevaron la caja de herramienta, eso quedó, cuando las transportistas manejaban las gasolineras, ya no tienen gasolineras. Entonces, te das cuenta que esa corrupción todavía sigue ahí, y lo de las plataformas, que es un nuevo sistema, es un nuevo sistema de prestar y brindar el servicio, bueno, no están bajo la ejida de una ley de transporte, la preocupación mía sería eso, pues, se van a regular, pero ¿por qué no bajo la ley de transporte, para que la ley de transporte sea más completa? Yo digo, mira, eso de la plataforma es un método de trabajo, es un método de trabajo. Yo me manejo con concesionarias o piqueras de taxis que tienen perfectamente su forma de trabajar como plataformas. Además, hay muchas, pero hay muchas, hay una gran cantidad de personas, de taxistas serios, que trabajan en diferentes concesionarias, piqueras y todo, con todo su papel leo, y también trabajan las plataformas. La plataforma se ha convertido en una fuente más de ingreso, de emprendeduría, para poder competir en el sistema chueco que tenemos. Pero, mientras no haya autoridad de tránsito, Fernando, el asunto es ese, no hay autoridad de tránsito, sigue el negociado de los cupos. ¿Por qué no se declaran? Los cupos debían declararse ya nulos, para no tener que estar vendiendo. El que quiere, como en otros países, el que quiere prestar servicio de transporte, nada más dice, yo tengo un carro así, voy a prestar servicio de transporte. Pero aquí todo está amarrado a los famosos cupos, aquí lo hemos dicho siempre en los medios, ¿cuánto cuesta un cupo dependiendo de las rutas? Han inventado los R.I., los R. no sé qué, pero todo eso, cada vez que se inventa una nueva denominación de un ítem de transporte público, eso es plata. ¿Y a dónde queda la plata? No te puedo decir que están en el tránsito, pero sí en ese negociado, y eso derrama para todos lados. Torrijos decía que el que roba no da recibo. Así decía Torrijos, el que roba no da recibo. Entonces nunca vamos a encontrar esos recibos, pero sabemos que hay ese tipo de manejo de corrupción. En el transporte, en todas partes del mundo, el transporte siempre ha generado corrupción por algún lugar. Las plataformas definitivamente van a funcionar, debían funcionar como un método de trabajo para brindar un servicio. Lo que va a quedar siempre en ASCUA es la seguridad del usuario, del consumidor. La seguridad del usuario, ¿a dónde me estoy montando? ¿Con quién voy? ¿Con quién no voy? Ese es el asunto. Pero fíjate que siempre nosotros estamos aquí, Fernando, discutiendo quién se queda con un negocio. Si es en las medicinas, ¿quién se queda con el negocio? Si es en el transporte, ¿quién se queda con el negocio? Entonces, estamos ya inmersos en una campaña política que, no sé si esta ley o muchas que vengan, formarán parte de promesas políticas, como el control de precios y todo lo demás. Ahora todas estas falencias, o sea, todas estas patas cojas que tenemos en la vida social de Panamá, se van a convertir en promesas políticas. Y como nosotros, el votante, el consumidor, el usuario, está con el agua a la nariz, al cuello, se convierte en empresa fácil para esos votos. Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Peter. Gracias. Pedro Acosta, quien es presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá.